¡Vamos! ¡Mirá lo preciso! ¿Vamos? ¿No vas a ver? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! Son mi locura y mi pachacuda en mi vida Te me adoro como decís De una vez cuando te quiero Corizo canto arriba Por eso me da antes a la voz Que cuando vienes Te me escucha en un cantero ¿Cuánto te quiero, peñalón? ¿Cuánto te quiero? A Dios te sigo, me lo dije cuando te quiero ¿Cuánto te quiero, peñalón? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón Yo siempre veo Corizo canto arriba De todas las paredes Y a los peñalones De todas las paredes ¡Vale atrás! No te sigo, peñalón ¡Cuánto te quiero! No te sigo, peñalón Es tocado en el paraíso Son hija-de peñalón ¡Hanta vez sirve, peñalón, Mazga querido! Miran con sol, carbonero Y abuelo de mi alma Estoy seguro, por eso me da antes Conosuboros Kista, vapen Rough ¡Suscríbete al canal!